Evelyn Salgado, porque hoy tuvieron este informe acerca de los trabajos y la recuperación de Acapulco y de Coyuca de Benítez, luego de él, usted lo sabe perfectamente, el paso de este devastador huracán Otis. Y también se habló de las desapariciones a petición de esta reportera, precisamente a TV Azteca, que hizo una serie de recriminaciones a López Obrador precisamente sobre las desapariciones. Ahora, casualmente, mientras existen una serie de circunstancias muy adversas respecto a Ricardo Salinas Pliego, a quien pues hoy se refiere el presidente López Obrador luego de una serie de preguntas que le hace Álvaro Delgado ahí en la mañadera. Fíjese, esto no lo sabíamos, pero Álvaro Delgado da a conocer que las deudas del magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego no solo superan los 30 mil millones de pesos, como se dio a conocer públicamente desde la semana pasada en un informe con las autoridades fiscales de México, sino que llevan ahí una investigación en Sin Embargo MX en la que plantean. Dice Álvaro, que hasta se acredita, que en realidad debe más de 67 mil millones de pesos en 13 créditos fiscales, 67 mil millones de pesos en 13 créditos fiscales, señoras y señores. Más adelante el presidente le diría que les pide, por favor, que no lo den por hecho, sino hasta que la próxima semana pueda ir el director del SAT, el secretario de Hacienda, a dar a conocer más datos al respecto. Pero imagínense, no son más de 30 mil millones de pesos, sino 67 mil millones de pesos de acuerdo a esta investigación de Sin Embargo MX. A manera, pues hay que decirlo, con todas sus letras, porque el mismo presidente lo reconoce, pero a manera de reproche, Álvaro le cuestiona a López Obrador cuántos miles de millones de pesos a deuda al SAT, el despreciable de Ricardo Salinas Pliego, y cuánto está dispuesto a descontarle para que ya pague lo que debe. Más adelante le vamos a presentar ahora el clip en unos momentos más. El presidente le diría a Álvaro que, bueno, pues sí, efectivamente me estás haciendo esta manera de reproche. Y más adelante usted va a escuchar cómo es que el presidente dice que cuando le ofrecen a Salinas Pliego una serie de circunstancias legales para que pueda pagar estos créditos fiscales, a lo mejor de manera reducida, pero con lo que está en la ley fiscal, no nada de condonaciones ni nada. Y cuando este se niega incluso al apoyo que le ofrece el gobierno, dice que descansó su alma y dijo, bueno, qué bueno, porque van a decir que este cuate es mi amigo, que lo estoy privilegiando y no sé qué. Bueno, la historia fue muy distinta, fue muy distinta. En un principio el presidente le comenta que, pues, debe decirse que hay una política nueva que, pues, los medios de comunicación, incluidos los independientes, nunca trataron este asunto. Mire, yo le voy a decir a usted, en sí, se lo hemos tratado desde que me acuerda. Pero si en algún momento no lo tratamos porque no sabíamos, no fue a propósito, ¿no? Fue porque no sabíamos. Pero bueno, le decía, dice que en efecto le hace un reproche fraterno a Álvaro y a los medios de comunicación en lo general por no tratarlo, porque condonaron los impuestos a las grandes corporaciones financieras y empresariales y nadie dijo nada. También el presidente López Obrador aseguró que, pues, para ponerle nombre y apellido entre los millonarios que sí están al corriente en sus impuestos en lugar de Carlos Hernández Pliego, pues, ahí está Carlos Slim o José Antonio el Diablo Fernández o los accionistas de Walmart. Ya sabe usted que es, no es Walmart, es Walmart porque, pues, viene del apellido de la familia Wal, ¿no? Entonces, pero ahora a Walmart le pertenece a mucha gente, son muchos accionistas. Nadie sabe realmente a quién le pertenece. Pero bueno, consiguieron que pagaran los accionistas de Walmart, los directivos de Televisa, los Servitge con Bimbo y que, pues, por eso ha estado funcionando la economía y México es uno de los países más atractivos para invertir. Pero llegó el punto en el que el presidente explicó el PAPA, y si es el clip 16, David, a ver si nos lo puede proyectar el clip 16. El presidente detalló el PAPA de cómo le dio opciones a Salinas Pliego y cómo este, pues, hizo su berrinchito, ¿no? Cómo es que le presenta a él toda la información, cómo es que hablan de lo que tienen, cómo es que efectivamente, pues, podía pagar menos de lo que era. De hecho, se habla de cómo es que de esos más de 25 mil millones de pesos que debe utilizando la ley fiscal y con lo que se permite en cuanto a las reducciones con créditos fiscales, se iba a llegar a 14 mil millones. Y qué bueno, pues, cuando dice este cuate que no, hasta su alma descansa, que bueno, porque se iban a pensar que yo estoy contigo, ¿no? Entonces, ahora pagas porque pagas y pagas lo que debes. Entonces, esta fue la clara y, pues, interesante explicación que dio el presidente López Obrador sobre lo que se le ha ofrecido al barbaján este de Ricardo Salinas Pliego. Cómo es que, pues, ese su berrinchito, cómo es que tendría que avisarnos si ya va a llorar, ¿no? Si ya va a chillar, ¿no sabes? Para invertir, hay orden, tenemos finanzas públicas sanas. Este asunto, explico todo esto para contextualizar. Entonces, en el caso de Salinas de Pliego, Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios en contra del SAT. Desde los tiempos de Fox, una cantidad de recursos. y tiene equipos de abogados, despachos de abogados, me imagino que fiscalistas. Hay, no es exculpar a nadie, pero hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas y engañan a sus clientes. En el caso de Walmart, por ejemplo, cuando hablo por teléfono con él, me dice, es que nuestros abogados, nuestros fiscalistas, nos están diciendo otra cosa. Le digo, pues, revise su asunto, porque le están engañando. Y así fue. No le estaban diciendo la verdad. Entonces, el consejo a veces es, espérate, le podemos hacer de esta manera, no tenemos por qué pagar nada, vamos a acudir al Poder Judicial, a todas las instancias. Aplican tácticas dilatorias, tienen buenas relaciones con jueces, con magistrados, con ministros, ganan tiempo. Ganan tiempo. Pues pienso que esto fue lo que sucedió en este caso. Y Ricardo sostiene que es injusto que él no debe nada al al SAC, a la Hacienda Pública. Entonces, cuando hemos hablado, en el afán de llegar a un acuerdo, porque nosotros antes de ir a una querella, a un pleito judicial, buscamos siempre un acuerdo. hemos logrado acuerdos con los contratos de gasoducto, con los contratos de hospitales, con los contratos de reclusorios, con contratos de mantenimiento de caminos, muchos contratos de leoninos. En vez de irnos a los pleitos, decimos, vamos a ponernos de acuerdo y se han logrado beneficios para la Hacienda Pública, han devuelto recursos o hemos ahorrado. Usted contó que él no quiso, a pesar de que lo buscó a usted para una regla. Yo lo que le planteé fue, a ver, vamos a revisar, este, estamos hablando del adeudo anterior. pasado, el que viene desde... Viene desde 2008, son cuatro créditos fiscales desde 2008. Sí, entonces, le dije, yo le tengo mucha confianza al director del SAT, que es además un buen profesional, contador público. Le dije a Ricardo, tú también eres contador. Revisen todo para ver si existe en realidad una anomalía o actuaron de mala fe las anteriores autoridades fiscales. porque él le echa la culpa al secretario de Hacienda de Fox y también a Videgaray y a otros que lo quisieron perjudicar. El resultado de esa revisión del SAT es de que en efecto se debe el dinero. El resultado de un arqueo de una revisión técnica de conformidad con la ley. Se debe el dinero a la Hacienda Pública. Entonces, él no aceptó. Eso fue la primera vez. Continúa el asunto porque nos enteramos que una parte porque son en efecto dos o tres paquetes de los llamados créditos fiscales. Una parte de más de 20 mil millones llegó a la corte. Sí, a la segunda sala. 26 mil 800 millones de pesos al 2018. 26 mil 800 millones de pesos al 2024. Y con actualizaciones a este año son ya 33 mil millones de pesos. De más más de 20 mil millones. Eso es lo que yo sé. Y aquí Arturo lo conoce bien. entonces nos enteramos que esos veintitantos mil millones los tenía guardado en su gaveta el ministro el ministro un señor Aguilar Morales. que está en contra de nosotros abiertamente que pertenece al bloque conservador. Bueno, se denuncia aquí y tiene que sacar el expediente. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? Ocho meses guardado. Entonces, lo tiene que sacar y los mismos ministros rechazan su propuesta porque ¿qué proponía? Le planteaba atraer el asunto y que la Corte conociera en pleno la resolución. Sí, que la Corte conociera el asunto. Que la Corte resolviera sobre el asunto. y dos ministros dijeron no, lo tiene que atender el tribunal. El tribunal colegiado votaron en contra el proyecto. Todos. Solo su voto. Entonces, regresa. Después de eso, después de esa situación, este, me buscó Ricardo, entonces, queriendo que se llegara a un acuerdo, le dije, bueno, vamos a tener un acuerdo. ¿Por qué no lo explicas tú para que no vayan a pensar que yo estoy... Y también es muy importante este paquete de adeudos, pero los otros también. Sí, no, 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 nosotros no tenemos nada que ocultar y creo que este, la regla de oro de la democracia verdadera, no la que este, este, exaltan los oligarcas, la regla de oro de la democracia verdadera es la transparencia, la transparencia, y hacer la vida pública cada vez más pública. A ver, ¿qué, qué, qué, qué te plantee cuando este, vino Ricardo a buscar un acuerdo? a ti y al director de Salsat. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, el señor presidente lo que nos planteo es hacer un ejercicio, un análisis técnico para determinar justamente de los créditos fiscales que son los adeudos de los impuestos por desconsolidación, que son los que se refieren a 2008, 2009, 2011, 10 y 13, que es el cierre, que se hiciera un análisis técnico para determinar qué normas le podían aplicar y en efecto, tomando en cuenta algunas disposiciones del código fiscal como el artículo 75 que habla de las disminuciones en los en en algunos en las multas sobre todo y en las actualizaciones de estas multas es que se lograba hacer un ajuste y es lo que nos planteó el presidente y establecer una ruta legal que no implica condonación sino un ajuste únicamente de los montos conforme a lo que prevé la propia disposición fiscal y eso es el ejercicio que hicimos y entonces esto que le han llamado quitas tiene que ver justamente con estas multas y esta permisibilidad que da el código fiscal entonces creo que quedaba en 14 mil millones y entonces le pedí Arturo que era procurador fiscal yo dije titular del SAT no, era procurador fiscal que fuera y que les planteara que podíamos legalmente sin violar ningún procedimiento sin violar ninguna ley y además bajo la consideración del Poder Judicial o sea si el Azteca o este Grupo Salinas aceptaba y que nosotros teníamos facultad legal o sea que no íbamos a infringir ninguna ley no íbamos a violar nada porque si no íbamos a tener una situación difícil legalmente pero más este moralmente también además se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Diego cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA no sé si a Jugos del Valle o a Jugos del Valle cuando Fox que todavía estaba el proceso judicial y llegaron a un acuerdo administrativo lo cual significó dejar de cobrar en beneficio de la Hacienda Pública miles de millones de pesos que luego los descontaron a los gobiernos estatales incluido el gobierno del Distrito Federal que tuvo que aportar por ese descuento que le hicieron a Jugos del Valle por influyentismo entonces para no caer en eso se planteó a ver podemos llegar a este acuerdo nosotros consideramos que es legal sin embargo va a ser validado por el Poder Judicial se le planteó y dijo no 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 quería pagar nada que no estaba de acuerdo este nada yo le digo a ustedes que yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar tú mismo este lo planteaste yo lo sí 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 tú mismo lo planteaste o sea a ver cómo es que debe más de 20 mil millones y se reduce a 14 ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué este trato preferencial privilegiado a su amigo a su amigo Salinas Pliego Salinas Pliego imagínense por buscar una salida considero buena consideraba buena yo iba a quedar bajo sospecha no y mire la verdad es que fíjese si usted debe muchos impuestos siempre el SAT tiene sus formas ahí de hacerle que el descuento aquí y acá con tal de que usted pague eso siempre pasa lo ve con cualquier abogado fiscal fiscalista siempre dan en el SAT este tipo de situaciones cuando hace muchos años yo vine por primera vez aquí a los Estados Unidos me acuerdo que conocí una señora que trabajaba por el IRS como cobrador de impuestos y platicábamos de las diferencias que existían en estos descuentos fiscales y etc es que no lo puedo creer que ahí en México hagan este tipo de cosas especialmente lo hacían en sexenios pasados en tiempos de elecciones cuando se acercaban las elecciones los gobiernos pristas específicamente comenzaban con la perdonadera de impuestos a todo mundo no solamente a los grandes propietarios hoy en día el servicio de administración tributaria la Secretaría de Hacienda tiene mecanismos que están contemplados por la ley fiscal con los que se pueden reducir pues vamos esas deudas los créditos fiscales a los que nos nos enfrentamos pero con todas las de la ley ese es una ese es un mecanismo el otro era la condonación de impuestos completa en otros momentos a los grandes de los grandes a los millonarios de los millonarios en México se les condonaban todos los impuestos y miren cómo son las cosas le dan la oportunidad a Salinas Pliego como al resto de la gente de que pueda pagar menos de lo que tiene y dice que no dice el presidente bueno pues eso a mí me hizo sentir muy feliz tranquilo porque iban a decir que yo lo apoyé por ser mi cuate y ahora pues pagas porque pagas ¿no? a ver que en qué termina todo esto yo le soy perfectamente honesto considero que si no se ha conseguido que este tipo dé su brazo a torcer que pague sus impuestos por ejemplo vaya usted a saber qué digamos que nos va bien a los mexicanos y en un momento de claridad y en un milagro el poder judicial determina que efectivamente tiene que pagar esos 67 mil creo que dijo Álvaro Delgado millones de pesos que debe ¿usted cree que los va a pagar? ¿va a haber alguna fuerza coercitiva que lo obliga a hacerlo? claro debería de ¿no? debería de ¿pero usted cree que los va a pagar? ¿qué cree que va a decir Ricardo Salinas Pliego con la mano en la cintura? así que bueno pues ahí está este caso con uno de los hombres más cuestionados en México Ricardo Salinas Pliego y la exhibiota que le ponen una vez más ahí en la conferencia de prensa mañanera pero mire estamos muy muy cercanos a conectarnos ya con Vicente Serrano que nos